buenos días somos rs cine disfrutando este hermoso sol que entra por la ventana en esta ocasión vamos a mostrarles un par de números unos de cómics que nos encantan el número uno de 1999 de x force su primer serie regular y el número uno de x-men de 1991 ya era la tercera me parece que era la tercera serie de x-men pero vamos a echarle un vistazo tiene una bolsita coleccionable porque venía con una carta sorpresa para coleccionar en este caso una de gideon de x force y te mostraba además que podías conseguir la remera la remera con la imagen oficial de la de la carta coleccionable o de otros que también tenían hubiese estado buenísimo si nos tocaba la de deadpool pero bueno vamos a echarle un vistazo en la portada con cable y el resto del equipo que se une con la contraportada acá tenemos a dominó acá tenemos al que tira cuchillos me parece que tenemos a son spot me parece que era y acá tenemos a la alienígena que se destruye en la segunda película de deputados no sé si ya la vieron alto spoiler pero en fin tenemos acá para la propaganda de las tarjetas coleccionables de esa época y acá vamos a echarle un vistazo como es que cable maneja su propio equipo que había aparecido anteriormente en x-men pero luego de enfrentarse vamos a ver no me acuerdo a quien se enfrentaba se ganaron su serie propia ya tenías una publicidad de los battle tots wow que estaba para mirar para gameboy y para la nes me parece que también estaba para la super nes no tenemos cable en el modo modo terminator viste todo enorme muy a los sarsenegger muy de la época publicidad de un juego también de rol futurista oa está tremendo ya de estar ya de estar de la que se llamaba y en este cómic que tiene podías pierde las remeras eso ya se lo dijimos pero no sólo de las cartas sino de sus otros de sus otras imágenes que tenían bueno en este primer cómic se enfrentan ahí tenemos publicidad de otro juego a otro equipo que es como la contraparte de los x force que son liderados por la contraparte de cable vamos a ver si aparecen las siguientes páginas vamos a acercar un poco la cámara para que se vea mejor dominó siempre es genial acá tenemos al misterioso vídeo practicando en su casa con su aprendiz que hasta en este momento te decían que era misterioso no te decían que era exactamente lo que hacía acá miren tenían servicios para llevarte libros a tus casas bastante copados libros de ficción acá tenemos al agente de shield que está a cargo de investigar si los x force son peligrosos o no y bueno cable preparándose con los dibujos de la época me encantan me encanta realmente ya el olor al papel de diario es muy genial es muy nostálgico todos los cómics de esa época tenía este tipo de papel y bueno o mierda si ustedes conocen a este tipo entonces si son fanáticos de deadpool no pienso decirles quién es pero ustedes lo deberían conocer maldición acá tenías bueno un servicio que te vos podías pedir todos los últimos cómics que iban saliendo y también te lo llevaban a tu casa lo podías pedir por teléfono tremendo ahora a mí está a cargo va a llamar a wiponex para encargarse de los x fox hijos de puche y el clásico boletín final en el que aparecía que en paz descanse stan lee y nos hacía un par de chistes sobre cómo era trabajar en la oficina de marvel tremendo realmente extrañaremos y bueno ficha técnica de deadpool ficha técnica de feral a ver qué más las últimas páginas siempre son las más difíciles y no queremos romperlo para nada bueno publicidad también que te vendían todos esos cómics tremendo cuántas veces dijimos tremendo no lo sé publicidad de de blog fue a pensar que estuvo en la serie de agentes de gil no sé si lo vieron y pensar que esa serie parecía estar buena no sé si alguna vez volvieron a ver y acá la publicidad del x-men número 1 que es el que vamos a ver ahora a continuación si el vídeo no se hace tan largo miren el juego de punisher para gameboy era bastante chafa pero te incluía una pequeña aparición de spider-man y contratapa ahora sí vamos a echarle un vistazo al número 1 de x-men este es una portada variante ya que la legendaria en la que te aparece wolverine y cíclope y no vuelven el cíclope es la más buscada la mejor esta tenía a estos dos y creo que había una tercera más pero no creo que eran estos dos solamente pero en fin miren juego de bill ante esta supuestamente tendría que salir la tercera de este año pero que esperar así echamos un vistazo en el espacio y un problema enorme hubo está magneto magneto planificando una de sus próximas locuras contra la humanidad la humanidad que desprecia a los mutantes al magneto en todo su poder por más viejo que sea siempre fue poderoso publicidad de tarjetas coleccionables siempre siempre tiene que haber estas historietas antiguas publicidad de tarjetas coleccionales me encanta a ver más pedidos jaja rose medio india va nativa nato nativa americana norteamericana y tenemos acá al equipo de ciclope raws ángel después pasó por el laboratorio stone coloso hay man bestia y fulanito como te extrañaremos fulanito a rif era un juego también de rol de ciencia ficción futurista distópico en el que podías elegir diferentes cosas así tipo qué clase de robots mecánicas si tenías así para vencer a los demás y el profesor ex y nuestra querida sin gray que en paz descanse de todas las películas malas que te mataron tenemos rose en todo su esplendor ahí está el coloso que nosotros queremos su coloso que extrañamos así se hace en la madre de rusia y wolverine psylocke y gambit éste si era un equipo mortal o a los tres tremendos tenemos que conseguir dos palabras hay más de tremendo pero si era el equipazo y este cómic se relanzaba toda la historia con esta agrupación una publicidad donde podías conseguir premios de estos personajes tremendo y tengo que dejar de ser tremendo cada vez que ya tremendo es porque estoy pensando en alguien no sé bueno seguimos acá todos entrenando todo bonito todo legal volverín diciéndole no te hagas el capo ciclope ya sé que algún día la vas a recagar en el futuro y yo también pero bueno sin gray diciendo el pre el no diciendo nada es importante rose haciendo de las suyas y nick fury lo reconocen al nick fury del pasado pues no son tan vegetales como nosotros acá esto me encanta porque esto en el medio cambia de papel a un papel más revista más un medio ilustración este es el papel de diario que decíamos antes pero si vos sacabas esta publicidad del medio en el que vos podías enviar esta pequeño coso para conseguir una de estas remeras si citabas eso también tenían remeras de superhéroes antecopadas tenías este póster este mini póster con los villanos principales de x-men tenés a caldo al siniestro tenés a leónidas tenés a jim gray en modo fénix papá tenés acá a la que no debería haber estado en el cine tenés a loki el fucking lo que tenés a esta raza extraterrestre no me acuerdo el nombre guau bueno el juggernaut sapo tenés aún tendrían que el hellfire cruz creo que es y tenés bueno a los gigantes en fin bastante ocupado que el número uno tenga con esa con este mini póster que medio en vano porque atrás tenías el cómic así que no lo ibas a sacar capaz y fotocopiar pero en fin acá entonces como pueden ver magneto sigue haciendo de las suyas en el espacio los x-men van a atacarlos me encantaba el estilo de dibujo aunque no dibujaran pies encantaba y magneto tuvo encima muchas transformaciones muchos cambios de look muchos cambios de equipo lo mismo le iba a ocurrir al resto de los demás bueno sal lo que me parece que había empezado siendo villana y después hizo buena pero tenemos que releerlo es mucho o sea es mucho lo que tiene la historia de los x-men y los cambios que dieron en los últimos años a muchos no le gustaron pero el público está bastante dividido al igual que la serie se recontra dividió tenés diferentes agrupaciones en la actualidad como para que no lo veas como para que no como para que no le es una oportunidad pero en fin ya el cómic se está terminando el vídeo se está haciendo demasiado largo quería que vean con precisión lo que era esta belleza del 91 yo todavía recuerdo los cómics viejos que pasaban por casa no eran míos eran de adultos pero en fin eran geniales magneto con toda su furia cíclope o a gambit y bueno y el clásico te vendo tres que me compras dos ahora está medio difícil que te hagan eso pero si en eeuu capaz que sí y las figuras de antes que eran mucho más robustita más más tipo más redondeadas nightcrawler storm ángel arcángel apocalipsis maldición pero igual hay una nostalgia enorme en este tipo de figuras que tenían articulaciones bastante copadas en fin esto fue x-force número 1 y x-men número 1 del 91 todas las épocas donde un hermoso periodista super grandioso y re gracioso wow nacía así que muchas gracias por seguirnos y bancarnos en este mega largo vídeo